¡Suscríbete al canal! 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 Ah, thank you. He parado en la puerta. Yo tengo que recargar mis pistolas. Sí, sí, sí. Dame un break. Un equipo más, un equipo más, viene por la entrada. Voy a treparme en el techo. Están ahí, están ahí al frente tuyo. Granada, granada en el techo, granada en el techo. Me estoy metiendo escudo. ¿Dónde están esa gente? ¿Arriba? Tumbe uno en la piedra. ¿Cuál falta? Está muerto un equipo, está muerto un equipo. Me voy a trepar al techo otra vez. Tirale Super otra vez. No tengo Super, cabrón. Aquí conmigo, al frente mío. Le di duro a uno de escudo violeta. Estoy curando bien. Oh, está arriba conmigo una. Me tengo que curar, Bruce. Mierda. Cabrón, ellos están pillando ahí, o no sé. No, no, están pujando a ustedes. Me están pujando, están pujando. Me tiran a Super. Voy a bajar un poco, Bruce. A meterme un... Un make it. Cabrón, cabrón. La podemos ganar, Bruce, esta pelea. Estarán campeando a Rage. Yo tengo que recargar mis pistolas. No, a nadie. No, no, pero... Ellos saben que yo estoy tirado aquí en la esquina. Te voy a hacer un portal. Rage, te voy a hacer un portal. Están en la casa. Cógelo, cógelo, cógelo. Lo van a coger, lo van a coger. José, vele el portal. Sí. Lo voy a coger, voy a recoger la Rage. Dale, dale, dale. Vele el portal. Buena. Salte, salte, que se está acabando la burbuja. De la derecha, de la derecha me está violando. De la derecha me está violando. De la derecha me está violando. Sí. Vio el de la derecha, vio el de la derecha. Está casi tumbado. No lo pude terminar. El lifelike está guancho, el lifelike está guancho. Se me metió para la casa, está guancho. Me estoy metiendo escudito. Tumbe, tumbe el bloodhom. Buena. Afuera. Adentro está la lifeline, le quité todo el chill Abajo hay uno, atrás de ti, o sea, abajo hay uno detrás de ti Le quité el chill Bueno, falta la lifeline Está arriba la lifeline No sé dónde está la lifeline Aquí adentro, la casa tiene que estar Ok, voy para allá No está adentro ¿No? No Yo le quité el chill completo a ella No tengo nada de escudo Yo tengo chiquito Este tipo no tenía una mierda Hay que irnos, pero Es la caja de acá arriba, cabrón Oh, sí, la de arriba La caja de arriba no la has looteado Creo que es por aquí Está arriba ella Es la lifeline Otro team No, 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 otro team, creen Creo que es otro team Yo vire para atrás si es otro team Cuidado Círculo, círculo, 10 segundos Y es para allá Vamos para la izquierda Vamos para la izquierda Vamos para la izquierda, rápido, rápido Ya mismo yo tengo puertas Estoy lento Yo puedo tener un c-plane para los edificios Dale, dale, zumba Zumba, zumba Por qué, Bruce Pensé que me iban a mate a la espalda No, ellos no piquearon Estaba corriendo Míralos allí Ya ellos están llegando Ya ellos están llegando Tengo mucho Oh, hay uno cerca Oh, shit, me lo di Me lo di, shit Está casi tumbado, Z Está casi tumbado Le di, le di bajo, bueno Hay una más cerca, hay una más cerca Hay una más cerca Por aquí abajo conmigo Estoy curando La termine, la termine Almadora violeta No tiene chill casi No tiene chill montado Son dos, son dos, son dos No veo por el fuego popular Me dieron de otro lado Me dieron de otro lado Bueno, ya solo una Otro team de atrás Otro team de atrás Otro team de atrás Tiene por aquí por detrás Me estoy metiendo escudos No, es la lifeline Es la lifeline sola Está sola, está sola Está al frente mío Ok, voy para allá entonces Está al frente mío Oh Me está en fuerza Dale, suave No Buena pena Esa era la última Última Sí, la del equipo anterior Oh my God Wow Yo creo que no habíamos tenido Un juego tan loco Como eso, cabrón Wow, cabrón Yo cabrón Cargándonos, cabrón Tranquilo, tranquilo Diablo, cabrón Ni me di cuenta de verdad Que esa era el último equipo Lo que se other No. Tranquilo, tranquilo Gracias por ver el video